hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a hacer un ejercicio de proyección a dos puntos de fuga que yo ya los tengo acá preparados una línea horizontal y una línea vertical más o menos equidistantes como simétricas en la mitad de la hoja aunque no tiene que ser pues con esa medida puede ser a manualizada la idea es construir solamente líneas verticales sobre este espacio y proyectarlos a uno de los dos puntos para que quede como un entramado de láminas unas superpuestas sobre otras en diferentes tamaños entonces en realidad esto no tiene ninguna medida simplemente yo voy a empezar por ejemplo con la primera que voy a hacer acá va a ser esta línea yo la voy a hacer así a manualizada y vamos a proyectarla para ese punto hasta donde hasta donde cada uno quiera por ejemplo esto va a ser hasta acá la única condición es que sea vertical esta es mi primera lámina se me va a ocurrir hacer otra por acá donde yo quiera condición que sea vertical de cualquier tamaño la hice este tamaño la proyecto a este punto viene para acá y donde quiero la profundidad yo quiero hacerlo acá condición que sea vertical siempre tiene que ser vertical si no es vertical es porque va para estos puntos este o este aquí tengo otra vamos a hacer otra por acá arriba esta la voy a tirar para acá también la voy a tirar para acá también de este tamaño esta va para allá y esta va para este punto pero la voy a dejar hasta acá la cierro por otra vertical vamos a hacer una por acá vertical pero esta mira donde la hice pero ha proyectado para ese punto osea que va a ser una línea más o menos que llegue allá y otra que más o menos llega a la parte de aquí allá a ese punto pero yo la voy a hacer hasta dónde hasta acá y la cierro con una vertical siempre son verticales mire que ésta queda vertical vertical quedan todas paralelas esa es la condición de que todas queden paralelas todas esas líneas van a quedar siempre verticales no van a quedar torcidas que se van a unir con la otra línea no vertical si no es vertical es porque va para este punto proyectada o para este otro proyecta entonces vamos a terminar de llenar esto por todas partes simplemente haciendo líneas verticales y proyectándolas ustedes deciden dónde sea este punto y a este punto y también deciden la profundidad yo voy a hacer por ejemplo ésta para éste viene para allá y para allá hasta dónde hasta acá voy a hacer una por acá vertical pero ésta la voy a hacer para éste ya que ésta viene así vamos a hacer otra por acá vertical y para ese punto y para ese punto hasta acá vamos a hacer una por acá vamos a hacer una por acá para éste o sea que ésta viene para allá y ésta viene para acá y lo encierro aquí con vertical y lo encierro aquí con vertical vamos a hacer una por acá vamos a hacer una por acá voy a hacer una por acá y vamos a hacer una por acá esta va para allá, y esta viene para allá, y sigue por acá, sale por acá, sale por acá y la voy a agarrar aquí, osea que esta quedo detrás de esta, vamos a hacer una por acá, para este, como si llegara por allá, vamos a hacer una por acá, que venga para este punto, voy a aprovechar esta rayita, la voy a proyectar para acá, y para acá, va a ser larga, sale por aquí, esta está detrás de esta, vamos a hacer una por acá, que venga para este, y viene más o menos así, y más o menos así, hasta donde, hasta acá, vamos a hacer una acá, que vaya para allá, esta y esta, van para allá, para ese punto, ahí ya quedo detrás de esta, vamos a hacer una por acá chiquitica, que venga para este, osea hasta acá pequeñita, osea todas vienen para acá, o todas para allá, vamos a hacer una por acá pequeñita, para este, la que va para allá, da esta rayita, y esta da con esta rayita, puede ser así, hagamos una aquí pequeñita, que vaya para este, la que va más o menos así, y así, y así, y quedo detrás, hagamos una aquí pequeñita, para allá, una y dos, puede llegar hasta acá, aquí toca, por ahí en la esquina, vamos a hacer una aquí pequeñita, va para allá, y aquí puede quedar, ya queda así, porque queda escondida aquí, yo creo que podemos dejarlo así, ahora que vamos a hacer, vamos a pulir, y vamos a retocar, las que van para la derecha, las voy a pintar de un color, las que van para la izquierda, proyectadas a la izquierda, van a quedar de otro color, vamos a ver entonces como nos va con el retoque, aquí podéis ver, vamos a ver... bueno entonces la idea es simplemente no hay que ser muy pulido simplemente vamos a diferenciar las láminas que van proyectadas a la izquierda y las láminas que van a la derecha en este caso amarillas y azules no tienen que estar pues perfectamente coloridad simplemente que tengan la lógica de la proyección todas las líneas son perfectamente verticales pues al menos pues al ojímetro están como con la lógica de la verticalidad si las líneas no son verticales es porque están dirigidas o al punto de fuga izquierdo o al punto de fuga derecho ese es el ejercicio que hay que hacer y